Estamos estudiando, ¿verdad? El domingo a la tarde. No, si no, no lo pongo. A ver. No se lo di, se lo puse arriba. Ahí está. Identificar en el fundamento de Cristo. Ok. Siempre tratamos de que se entienda muy bien lo que tratamos de explicar, hermanos. Y esta frase tiene mucho que explicar. Y ya lo habíamos hablado, inclusive vimos unos ejemplos de que para poder edificar en el fundamento de Cristo, pues hablamos que el fundamento es la doctrina del Señor. La doctrina. Así que si vamos a edificar, ¿cómo es que vamos a edificar? ¿Por la palabra? Ok. Y conocimiento. ¿Conocimiento? Y luego dimos unos ejemplos de lo que se había predicado esa tarde. También. Si recordamos eso, ¿verdad? Ok, hermanos. Entonces, edificar es, hermanos, para poder edificar arriba del fundamento, de la doctrina de Cristo, hermanos, necesitamos saber cómo lo vamos a hacer. Y dimos ejemplos. Pero miren, vamos a pasar los ejemplos que dimos y vamos a Efesios capítulo 2 y versículo 20. Vamos a hacerlo con el puro 20, hermano, esta vez. ¿Qué nos dice? Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedad del ángulo de Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y esto encierra un mensaje muy grande, hermanos. ¿En qué estaban, en qué es lo que nos está diciendo el versículo? Nos está diciendo, hermanos, que todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, acerca de la salvación, acerca de Cristo, acerca del Mesías, que se estaba profetizando, por eso es decir, por medio de los profetas, y luego los apóstoles después de Cristo, siguieron la doctrina de la salvación. Y en general, hermanos, en un resumen estamos hablando del Evangelio. La salvación del mundo, es lo que estamos hablando. Y ese es el fundamento. La doctrina para poder salvar al mundo. Así que lo predicaron los profetas, lo predicaron los apóstoles, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. El cual, si nos guiamos por la piedra del fundamento, todo va a ser bien. No vamos a cometer ningún error. Pero si nos salemos de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo, entonces eso es donde empezamos nosotros a cometer los errores bíblicos, hermanos. Pero para no cometer errores, hay un fundamento. Y ese fundamento se llama conocimiento. Conocimiento. A ver si hay otro por ahí, de estos hermanos. Así que ahí necesitamos conocimiento, hermano. De otra manera, no podemos edificar. Si no sabemos poner ladrillo, entonces ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que aprender a hacer albañiles, poder poner ladrillo, enseñarnos, para poder hacer una edificación perfecta. Perfecta, hermano. Y esta edificación que estamos hablando, hermano, es el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la salvación. Y luego van a decir, bueno, si esta es la salvación, ¿por qué nosotros necesitamos este conocimiento? Porque la iglesia está encargada de edificar ahorita, arriba del fundamento de Cristo, hermanos, y para eso necesita el conocimiento. Lo vimos en Hechos capítulo 2, empezamos en el versículo 14, donde Pedro se levanta allá en el día del Pentecostés y empieza a predicar antes del día que se iba a iniciar la iglesia, hermano. Él que estaba haciendo, estaba predicando, estaba edificando en el fundamento de Cristo, porque lo que estaba hablando de él, ¿era de quién? De Cristo. Y estaba hablando acerca de la salvación, porque es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esos versículos ya los dimos, hermano. Y luego nos dice el Señor, en Mateo 16, 16, 17, dice que en esta roca edificaré mi iglesia, no las iglesias, sino mi iglesia. Entonces, cuando dice en esta roca, ¿era quién? ¿La roca quién era? Era Cristo. ¿Ok? Así que esta es la roca del fundamento, o sea, la roca de la exactitud o de la perfección de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos hacer otro fundamento, porque no lo hay, hermano. No lo hay en la iglesia. Bueno, también dimos eso. Pero también, dimos a, a ver, hermano, que sea este, uno pinta de más, y otro pinta de menos. Ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 24, 27, yo creo que ahí nos quedamos por dar eso también. ¿Se acuerda del último versículo, hermano? ¿Motoya? Sí, era en el capítulo 16, verso 24. Ok. Bueno, vamos a Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo 7. ¿Quién lo tiene ahí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y desendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Repita lo positivo y lo negativo, al no saber edificar sobre el fundamento de Cristo, sobre la doctrina de Cristo, hermanos. Aquí nos acaba de dar lo positivo y lo negativo. ¿Cuál fue lo positivo? ¿Ah? Eso es su casa de obra de la roca. Eso es su casa de obra. Entonces, si nosotros edificamos, sobre la roca que ha escrito, Cristo, si edificamos, ¿qué puede ir mal? Nada. Nada. Y lo negativo es, en la arena, alá y se va. Alá y se va. Como se acostumbran muchos, muchos seguidores de Cristo ahora, que no le ponen la atención, al verdadero fundamento, de lo que Cristo quiere de nosotros. Entonces, si nosotros no usamos el verdadero fundamento, la verdadera doctrina que Cristo nos da, a través de la escritura, hermanos, nos da el segundo ejemplo, que es un negativo. Ahora, de cuenta que estamos edificando sobre la arena. ¿Y qué va a pasar? Se cae. ¿Por qué el viento viene de Dios? Así decía Gamaliel. Si es de Dios, va a permanecer. Pero si no, va a acabar. Si hay una iglesia, no usando el fundamento, que Cristo nos enseña, hermanos, no va a perdurar. No va a perdurar, porque va a acabar las fábulas, se van a acabar sus propios pensamientos, se van a acabar sus propias ideas, y el hombre tiene un fin. Y ahí cae, cae la obra de ellos. Pero cuando se predica la verdad, ¿qué le puede ganar a la verdad? Nada. Así que le damos el verdadero conocimiento de la doctrina de nuestro Señor. Así que la carta de los Efesios, hermanos, les dice, o la menciona, como la reina de las epístolas. ¿Ok? Vamos a, a explicar un poquito, sabemos dónde fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita cuando estaba el apóstol, preso en Roma. Lo podemos ver en Efesios capítulo 1, y capítulo 4, versículo 1. Pero lo que yo quisiera poner como ejemplo, hermanos, es el capítulo 6, versículo 20, ya que lo puede leer en Efesios. Por lo cual, soy embajador en cadenas que en de nuevo hablo de él como debo de hablar. Ok. Aquí tenemos otro. Conocimiento, luego tenemos embajadora. Si convertimos esta palabra de este versículo, nos quiere decir una persona madura. En este tiempo, hermanos, se hablaba de la persona madura los que era ya con experiencia en la escritura. ¿Es un representante? Es un representante, sí. Pero, eso no vamos a ver. Ok. Así que, el embajador, hermanos, en griego es presbeo, presbeo. ¿Qué quiere decir? Déjenme leer. Es ser anciano de edad por sus madurez y experiencia para que represente la doctrina de Cristo. En aquel entonces, los ancianos, como ya venían con las escrituras del Antiguo Testamento, recordemos que estamos hablando, ¿en qué año estamos hablando con la Carta de los Especios? ¿A darles una idea? ¿Tienen muchas Biblias? Bueno, aproximadamente 62, 64, 62, 64. Ahí está, ahí está otra. Así que, es un promedio, acuérdense que las edades no son exactas, es un promedio de la edad. Ok. Así que, ahora, ¿quiénes desplazan a estos embajadores? Los cristianos, pero cristianos maduros en la Escritura. Ahí estamos. Entonces, embajador, sabemos que es un representante, entonces, escogía alguien con experiencia, una persona con mucha fe, que sabía las Escrituras para poder representar a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros carecemos de conocimiento, no estamos fundados en la roca que es Cristo, entonces, ¿cómo podemos decir embajadores? No podemos. Y ya ven que todas las denominaciones, todos se dicen cristianos. Toda persona que pisa un salón donde se habla de Dios, dice, yo soy cristiano. Pero el cristiano realmente es un representante de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos representarlo? Haciendo lo que hace él. Y hablando como dice el hermano, Juan habla que dice que hablando con de nuevo que dice que hablaba con valentía. Ok, mucha valentía. Hablar con valentía. Y eso se transmite con seguridad de lo que estamos hablando, hermano. No que yo pienso, es que la Biblia dice, no es que lo que yo creo que a mí me gusta, sino con de nuevo es con valentía, que está preciso en lo que está enseñando, hermano. seguridad de la persona que está hablando de la Biblia. Por eso digo, edificar, hermanos, en el fundamento de Cristo, sin estudios, no se puede hacer. Y déjenme decirle el compromiso tan grande que tenemos nosotros. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. 3 Corintios, capítulo 10. Vamos a ir pausando algunos versículos aquí. 32 y 33. ¿Qué nos puede leer? No se ha distropiado ni a judíos, ni a gentiles, ni a iglesia ser de Dios, como también yo en todas las cosas que agrado a todos, no acumulando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Fíjense, para poder ser un gran embajador de Cristo, primeramente tenemos que hacer esto, no ser trompiezo a nadie, ni a los, en los entonces podrían ser los cristianos, ni a los, ni a los del mundo, ni a la iglesia de Dios. Primeramente tenemos que ponernos no ser trompiezos sino que esto tiene que seguir adelante. El 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, no procurando mi propio beneficio, es otra de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Para qué dice? Sino el de muchos para que sean salvos. Y a veces dice, primero yo, y luego que dice, primero mi diente que mis parientes son uno de esos. Y siempre está uno inventando cosas, pero siempre soy yo primero y luego los demás. Cristo no fue así, hermanos. Para ser un embajador de Cristo, primeramente tenemos que ver por todos y al último por nosotros. Porque dice el capítulo 11, versículo 1, dice, dice el apóstol, imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ok? Para poder hacer un gran embajador. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ok? Vamos a regresar y aquí es donde vamos a tener una larga explicación y quiero que pongan mucha atención en esto, hermano. Vamos a regresar al libro de los especios y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer con calma y hay mucho que explicar en estos versículos. El que tiene ahí el versículo 10 y 11, por favor. del capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los publicados y por testades en los lugares celestiales. Hasta luego, hermano. O con el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí, hasta ahí está bien. Déjenme ir al contexto. Dos versículos hacia atrás. En el versículo 8 voy a empezar. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los indestructibles o sea, indestructibles es lo que se quiere decir eso riquezas de Cristo. El apóstol nos está comunicando ¿ok? Que le fue dada la gracia de anunciar de pregonar la palabra de Dios y luego dice el 9 y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí está algo misterio. ¿Cuál era el misterio? Ya lo sabemos. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles también tenían la misma oportunidad ya como ahorita pero ya no es un misterio hermanos. ¿Ok? Y luego nos dicen el versículo vamos a dejar el versículo 12 para el rato ¿Ok? Para que la multiforme sabiduría de Dios el número de Dios ahora sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia. ¿A quiénes? Principados y potestades de todo hermanos de todo fíjese tanto en la tierra como en el cielo ¿Por qué este compromiso tan grande que nos está dando Dios se lo está dando a la iglesia? Recordemos que lo que hablábamos también el domingo que había una había un mandamiento que Dios nos dejó nada más un mandamiento para la iglesia quisiera que que predicar el evangelio y después y sea todas las naciones y predicar el evangelio bueno hermanos lo que nos dejó el Señor nos lo sigue apuntando aquí que ahora la sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia pero aquí está principados y potestades de los lugares celestiales recordemos que esto fue un misterio ni los ángeles sabían del misterio de Dios el misterio que no había sido dado ok fíjense Efesios capítulo 1 versículos 20 y 21 20 y 21 que nos dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diente en los lugares celestiales sobre todo principado de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero ok el 21 es sobre todo principal de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero donde está Cristo dice el 20 está ok entonces si Cristo es la cabeza de la iglesia donde está la iglesia con él no puede estar la cabeza sola hermanos con eso está está con él ok ese es lo que nosotros tenemos ahora como el compromiso fíjense si entonces nosotros dice estamos sobre todo todo principado y toda autoridad y todo poder y todo señorío sobre todo nombre que se nombra y se nombra en este siglo y se sometió todas las cosas dice el 22 bajo sus pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ahora dígame usted ¿se da cuenta la responsabilidad de la iglesia ahorita hermano? con estos versículos o sea la iglesia no fue formada para estar nomás sentados acalentando bancas la iglesia no fue formada para decirnos yo soy cristiano nada más la iglesia fue formada como dice el versículo del capítulo 3 y versículo 10 para que dar a conocer dar a conocer arriba y abajo ¿por qué en los lugares celestiales hermano? porque si este misterio no fue Dios no se lo dio a saber más que a los santos apóstoles este misterio estuvo escondido estuvo escondido desde antes de la fundación del mundo que era la iglesia que iba a dar la oportunidad de que todo el mundo iba a ser salvo Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4 ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mangas delante de Él amén ahí está ahí está hermano entonces la iglesia no es una cualquier cosa hermano la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra porque supone que nosotros como cuerpo de Cristo estamos sentados en los lugares celestiales lo cual tenemos que ser el ejemplo del mundo tenemos que ser el ejemplo del mundo ¿ok? ¿por qué? porque tenemos que seguir edificando la iglesia Pablo digo Pedro predicó en el día del Pentecostés se bautizaron como tres mil edificó tres mil almas a la iglesia ¿cuántas ha edificado usted? ¿y cuántas ha agregado usted a la iglesia? porque aquí dice que la multiforma sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia y luego dice conforme al propósito lo que acabamos de leer en el capítulo 1 versículo 3 y 4 este era un propósito de Dios para la iglesia conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor pero fíjese que si nosotros obedecemos ¿qué dice el versículo 12? en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él ok seguridad libertad hermano y tenemos acceso a Dios por nuestra obediencia porque nosotros al obedecer quiere decir que estamos edificando edificando la iglesia porque para eso fuimos hechos para eso planeó nuestro Señor antes de la fundación del mundo para que la iglesia existiera para poder nosotros predicar el evangelio para ayudar al mundo a venir a él entonces ¿para qué nos hizo? ¿para qué hizo la iglesia? para ayudar a salvar al mundo o sea no seamos egoístas es lo que dicen no sean egoístas ok no sean egoístas porque Dios también nos mandó la salvación por medio de su hijo nos la predicaron y ahora por medio de la salvación del bautismo fuimos nosotros salvos ok necesitamos prepararnos prepararnos en el conocimiento de Dios Efesios capítulo 2 versículo 1 y 3 al 3 y él no dio vida a vosotros cuando estaba en muertos en los ciudadanos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la coherencia de este mundo conforme al príncipe de la conquistad del aire el espíritu que ahora opera a los hijos de la obediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos para la naturaleza hijos de ira lo mismo que en los demás hermanos gracias a la palabra de Dios ok nosotros que estábamos muertos en el pecado cuando andábamos en las corrientes de este mundo cuando andábamos conforme a los príncipes y potestades del aire el espíritu que ahora opera en los siglos de desobediencia éramos desobedientes ok la palabra de Dios edifica y nos dedicó para que fuéramos parte de esta iglesia entonces que es lo que tenemos que hacer predicar la palabra para que para edificar la iglesia edificar hermano hacerla más grande pero como con la palabra del Señor con la verdadera fundamento que nos está dando a través de las escrituras fíjense les voy a dar algunos ejemplos hermanos acerca del privilegio de la iglesia vamos a ir a primera de Pedro capítulo 3 y versículo 22 un solo versículo quien habiendo subido al cielo está la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades dice en quien habiendo subido al cielo está la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades hermanos la cabeza de la iglesia y su cuerpo si nosotros somos imitadores de nuestro Señor tenemos todos esos privilegios hermanos así que la iglesia hermanos todavía enseña enseña a huestes y autoridades celestiales hermanos porque como le digo este este misterio nadie lo sabía nadie lo sabía el misterio de que todo el mundo iba a ser salvo nadie lo sabía hasta que no se lo reveló a los santos hombres de Dios en 4 al 6 hermano ahí mismo capítulo 2 versículo 4 al 6 capítulo 2 en Efesios perdón perdón es que no le di libro Efesios capítulo 2 es que estamos en 1 de Pedro más allá de un ejemplo ahí hermanos disculpen Efesios 2 4 2 4 al 6 pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ok decítenme en el versículo 7 para que está la iglesia para mostrar a toda la gente las grandes bendiciones que vamos a tener si nosotros somos obedientes y nos dejamos sujetar por Cristo que es la cabeza principal y nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvo y juntamente con Él nos resucitó así mismo nos hizo sentar fíjense así mismo nos hizo sentar en donde en lugares celestiales hermano tenemos un compromiso muy grande es por eso que nosotros no podemos desviarnos de la palabra de Dios no podemos desviarnos del camino de Dios no podemos edificar sobre otro fundamento porque nosotros representamos a Cristo Jesús representamos a Dios aquí en la tierra nos hizo sentar ok en lugares celestiales para mostrarle a todos hermano desde ahorita hasta los siglos que vienen las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús para mostrarle al mundo pero necesitamos andar rectamente delante de Dios para adelante tenemos que agradar de él ya que hay que agradar de él y hacer su política ahí está digo hermano lo que hizo Cristo es una continuación que es lo que tiene que estar haciendo la iglesia es una continuación hermanos no hay otra manera no hay otra cosa que podamos decir más que tenemos que anunciar la multiforma sabiduría de Dios a todo el mundo ese es el misterio ahora por eso preparó la iglesia desde antes de la fundación del mundo ¿para qué? para que todo el mundo sea salvo por medio de su palabra entonces ¿a qué venimos a la iglesia? tenemos a aprender tenemos a aprender hermano ese es todo aprender y hemos visto algunas denominaciones que mantienen a todos los oyentes en un nivel de sabiduría bastante pésimo pero para poder controlar sus mentes hermanos para poder tomarlos por sorpresa la iglesia de Cristo no es así la iglesia de Cristo que todos sean iguales en conocimiento por eso que todos tenemos que estar una sola mente y un solo parecer para que todos tengamos que hacer el mismo trabajo porque es tan tan excepcional que para uno como predicador que como cualquier otro miembro de la iglesia de Cristo o del cuerpo de Cristo todos tenemos que predicar la palabra de Dios y venemos a aprender para qué para edificar y cómo se va a notar la edificación hermano cuando se empiecen a llenar las bancas entonces miramos que ya hay edificando la iglesia hay hermanos hermanas trabajando para la edificación de la iglesia pero siempre y cuando hermano que sea bajo el fundamento de nuestro Señor Jesucristo así es como tenemos que hacerlo así cuáles son los peligros hermano cuáles son los peligros de no sobre identificar de acuerdo al fundamento de Cristo primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 ¿qué nos dice hermanos? el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno reciba por recompensa como por en su labor ahí está y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa ¿qué dicen siete hermanos? así que el que planta es algo y el que riega no dio que da crecimiento entonces ¿quién tenemos que plantar y quién tenemos que regar? la iglesia la iglesia planta y riega ¿y el crecimiento lo hace? ¿no hace Dios hermanos? ¿no hace Dios? entonces ¿quién va a tener que plantar y quién tiene que regar? y si nosotros no lo hacemos hermanos entonces ¿cómo va a haber cosecha? ¿qué es? no es exactamente lo mismo edificar si no plantamos si no regamos no hay cosecha entonces ¿qué es lo que tiene que hacer crecer Dios? si no estamos haciendo nuestro trabajo el 9 hermano si amén porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos la parte de Dios el inicio de Dios nosotros tenemos una gran propiedad como hijos de Dios como hijos de Dios para nombrar el Evangelio amén amén así es hermano es que muchas veces no sabemos cuál es el propósito de la iglesia hermano aparte de que tenemos el privilegio de que Dios nos oye por medio de las oraciones hermano tenemos el privilegio de poder estar o sea en comunicación con Dios por medio de la oración porque como dice Dios no oye al pecador y si nosotros estamos trabajando para poder nosotros limpiarnos de todo pecado Dios nos oye hermano Dios nos oye y ese es el privilegio que muchos quisieran tener como se oye a veces decir como hay gente que no va a la iglesia que no atiende las cosas de Dios que nomás dice que así sabe que hay un Dios y que Dios oye cuando yo le hablo pero Dios no dice eso en Juan 9 31 ¿qué dice hermano? ¿no te oye? que Dios no oye a los pecadores entonces como hay mucha gente que dice que si los oye y hay mucho cristiano fuera del camino de Dios que dice que si lo oye tiene que hacer su voluntad hermano o sea nada más es un camino hermano es un camino y una manera de ir derecho en ese camino y es lo que Dios le agrada ¿para qué? para que te pueda escuchar y hay mucha gente que nos dice que está profetizado de corrección dígalo en Daniel 29 13 y en Mateo dice 7 y 8 es que por eso dice hipócritas porque nomás lo invocan de palabras pero no de corazón no de corazón ¿sí es? así que la iglesia dice en capítulo 1 versículo 10 os ruego pues hermano por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa aquí está y que no hay entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer dice porque ha sido he sido informado acerca de vosotros hermano mío por lo que creo que hay entre vosotros contiendas hay desacuerdos ¿cómo es que nacen los desacuerdos hermano? porque no están en la misma mente porque no están en la misma mente ¿cómo dice uno acá afuera? no estamos en la misma página ¿sí? y si todos habláramos lo mismo habláramos el mismo lenguaje que es el fundamento de Cristo ¿por qué tendría que haber discepciones? no habría por eso también compara mucho la iglesia el Cristo con la iglesia como la novia como la esposa porque si hablaran los mismos idiomas la pareja no hubiera problemas no hubiera problemas hermano y lo compara por eso usa el matrimonio como ejemplo Jesucristo el novio y la iglesia la esposa o la novia así es y si hablamos el mismo idioma entonces la edificación de la iglesia va creciendo hermano va creciendo no hay obstáculos para que crezca pero si no hablamos el mismo idioma no estamos en la misma mente entonces la iglesia va a batallar mucho para levantar va a batallar mucho para ser edificada necesitamos estar en la misma mente y todo es relacionado nomás con que busquemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo saber que es lo que quiere recuerden que la Biblia es simple que quiere Dios quien es Dios y que quiere Dios que yo haga 5 y la Biblia es la salvación de las almas no hay más esto no salvación así que la multiforma sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia lo que nos dejó Jesucristo encargados y por todo el mundo y y predicarle a todo el mundo en todas las naciones y aquel que creyera que fuera bautizado y el que no creyera como ha sido condenado hermano así que nuestro trabajo es predicar predicar hablar de Dios predicar es lo que estamos haciendo porque tenemos un puesto muy grande con Cristo Jesús en los lugares celestiales pero si nosotros no estamos rectos ahí para decir Señor no te conozco pero Señor ahí estaba yo en la iglesia todos los domingos la mañana y la tarde pero no te conozco o sea ya me entienden verdad hay una palabra que el Señor usa con los fariseos que se oye muy fuerte pero realmente la hipocresía hermanos cuando la hipocresía le gana al hombre al cristiano hermanos nada más dice entre comillas soy cristiano pero el cristiano se nota se mira se mira porque está atento a la obra del Señor está atento a sus hermanos está atento al mundo está atento a aquel que necesita la ayuda y se mira más primero a aquellos que antes que a uno mismo hermano estaba yo sacando por teléfono a una persona jurídicamente y pues estaba el otro persona de San que dice el Espíritu que va estaba dándole cita a lo que hace el Padre el Hijo y el Espíritu Santo porque usted es uno pero cada uno hace su trabajo y le hablábamos con el Padre y le daba cita le dijo y le daba cita también entonces llegamos cuando llegué al como debían de ser bautizados le di cita y luego le digo pero le dicen ve a la Biblia ve a la Biblia y iba a la Biblia y lo leía y estaba bien pero entonces le dijo bueno tenemos que si salemos a predicar lo que está predicando le digo tenemos que enseñar lo que es el Evangelio entonces le dije la pregunta y le digo y que se levanten y se me cagó la pila se me terminó la pila se me cortó 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 así es hermano así es ya cuando no hay conocimiento se nos acaba todos ya no sabemos donde meternos hermano si después le digo dicen muchos déjame decirle a mi pastor déjame preguntarle a mi pastor no me va a ir a la Biblia cerquitas ahí hay que consultar 1 Corintios capítulo 3 hermanos versículo 9 leemos el versículo 8 9 10 y 11 por favor 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 9 10 y 11 porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos la granja de Dios edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo ahí está ahora dice lo negativo positivo 12 y sobre este y si sobre este fundamento alguno edificara oro plata piedra preciosa ok hasta ahí es aquellos que de verdad lo hacen de corazón el cristiano genuino y mire aquellos que lo hacen a mitad las cosas y si otro edificara madera genco o jarasca quiere decir paja la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la aclarará pues si pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará así que si nosotros eso de piedras preciosas todo eso oro plata y si que es una edificación fuerte pero todo aquel que edifica en paja como aquel que edifica en la arena dice el fuego lo va a notar él lo va a sacar a luz quiere decir que el día del juicio hermanos por más que le digamos a Dios yo hice esto yo hice esto señor yo hice esto va a decir el señor no te conozco pero si edificamos fuertemente en oro plata piedras algo fuerte que no el fuego no tan fácil la consume luego hermanos como la paja dicen que nosotros estamos edificando rectamente delante de Dios su palabra limpia ok y luego dice más adelante si permaneciera la obra si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó que va a ser el 14 recibirá recompensa ok y luego dice el 15 si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdidas si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego si sabemos si hay la oportunidad después de que no hayamos hecho las cosas como Dios manda arrepiéntete eso es lo que nos quiere decir para que de verdad seas salvo porque aunque se quemara la obra que echates a perder por no ponerle la atención arrepiéntete y podrás ser salvo antes de que venga el Señor no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es ahí está la clave hermano para poder edificar necesita ser santo y aquí está hablando de la iglesia aquí está hablando de la iglesia el capítulo 3 versículo 19 habla de la iglesia de todo capítulo 6 versículo que es 13 donde habla de la persona individual ok el 19 también capítulo 6 versículo 19 habla en singular pero el capítulo 3 versículo 19 habla en plural esa es la iglesia hermano así que dice porque la salida de Dios en el 16 no sabéis que sois el templo de Dios y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros capítulo 3 versículo 16 si alguno destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es de que templo está hablando aquí el 17 hermano de la iglesia de la iglesia hermano ok nosotros sois templo está hablando de la iglesia así que si alguien hace trompezar la iglesia hay consecuencias en eso y para no hacerla trompezar necesitamos estar todos en la misma página el mismo mente el mismo parecer preguntas hermanos comentarios nos queda otro poquito para el domingo de la tarde y luego nos ayuda y nos terminaremos en otro en otro otra clase más no hay algún comentario si no hay más comentarios entonces vamos a ponernos de pie para que el hermano nos lleve a un himno de invitación todo el menino